Música Cuando llegó la crisis del 2012, se quedó sin trabajo mi hijo José Miguel, me quedé sin trabajo yo, teníamos dos niños y ya éramos consumidores de productos ecológicos, acudíamos a tiendas como La Natural, La Tierra, nos hacía mucha ilusión de poder tomar alimentos de la tierra, sin químicos, cuidando el planeta, luego soñar con la carne de vacas felices, y luego ya resultó esta tienda, que la traspasaban y dijimos, bueno, es una oportunidad, es algo, un sector que nos gusta, nos apasiona y así empezó todo. En Bio Bio Zaragoza, un cliente puede encontrar todos los productos que necesita para poder hacer su compra semanal, y la pueden hacer en un ambiente de tranquilidad, siempre con música clásica, eso nos diferencia también, se puede comprar tranquilamente, se puede comprar preguntando por el origen de los productos, nos podemos informar incluso de cómo se pueden preparar algunos de los productos, es una tienda en la que tratamos de conocer al cliente y traer todo aquello que al cliente le pueda parecer interesante para llevar a su casa. Somos conscientes de que los clientes ecológicos cada vez tienen que buscar en más sitios diferentes para intentar llevarse a su casa toda una compra ecológica, y en Bio Bio Zaragoza intentamos que todo pueda estar aquí cada semana, fresco y en perfectas condiciones. El producto ecológico nos garantiza un mejor sabor, evitamos meter a nuestro cuerpo productos dañinos como químicos o antibióticos, son productos de cercanía, conocemos el pro-origen, el productor, entonces eso hace que sea mucho mejor. Pues decidimos comprar producto ecológico por salud, por cuidarnos un poquito más, conocer la procedencia de los alimentos y sobre todo porque es comercio de proximidad, que lo valoramos mucho. Sobre todo en el producto fresco sabemos y podemos identificar de dónde vienen nuestras frutas, las verduras, lo que vamos a consumir, para nosotros es muy importante, entonces sabemos que cerca de Zaragoza está la huerta, pero también tenemos los productos que vienen de Tauste, y ya llamamos a los productores casi por su nombre, como los llaman aquí en Bio Bio, pues ha venido Julián y nos ha traído tal producto, o si vengo a la tienda y no he parado o no me he percatado en comprar según qué verdura, pues están Claudia o Capapé para decirme, oye, ¿qué han llegado las verduras de Julián? Pues, ah, pues les voy a echar un ojo, y entonces ya me llevo también. Muchos clientes que tenemos hacen toda la compra ecológica, luego también tenemos otro tipo de clientes que vienen sobre todo a comprar fruta y verdura, es una de las cosas que más vende en la tienda, junto con algunos productos frescos, y que esos clientes poquito a poquito a veces van conociendo otro tipo de productos y van ampliando su cesta poco a poco, pero fundamentalmente se centran en el tema de fruta y verdura. Luego tenemos un cliente más ocasional, aunque por el sitio donde está situada la tienda no es muy normal, que a veces entra por alguna cosa, y lo bueno que tenemos en esta tienda es que aquel que prueba un producto se da cuenta de que la fruta sabe a fruta, como las de antes, el melocotón sabe al melocotón como el de antes, incluso la pasta, el arroz y el pan saben de otra manera, por lo tanto, si alguien entra es muy probable que vuelva. También tenemos clientes que vienen por motivos de salud, gente que ha pasado una enfermedad, ha pasado un cáncer y que muchas veces la alimentación ecológica es la que les ayuda a empezar a salir adelante. Y luego tenemos una clientela también muy curiosa, que es esas mamás que tienen a los niños pequeños y que hasta los tres o cuatro años intentan que sus hijos, después de destetarlos, puedan comer producto ecológico y sano durante todo ese tiempo. Apostar por la salud y el bienestar a veces no tiene precio y en vez de tomar suplementos o cualquier otra sustancia externa, preferimos que los alimentos que vamos a procesar sean de primera calidad y sobre todo frutas y verduras, que es la base de nuestra alimentación y de dieta mediterránea, pues que sean de lo mejor de lo mejor. Nosotros de todo, de verduras, carnes, kefir, lácteos, pastas también, se nota mucho la pasta, muchísimo. El pollo, cuando yo encontré este pollo ecológico, hacía ya 20 años que no comía yo pollo del que hacía mi madre. Y aquel arroz con pollo que hacía mi madre, aquello era espectacular. Y cuando encontré este pollo, digo, bueno, pues ya está, ya lo hemos conseguido. Una vez que te acostumbras a lo ecológico, la verdad que es complicado el dejarlo, muy complicado. Porque ya cuando vuelves al otro ya, ya no mola. En cuanto a los proveedores, en esta tienda tenemos proveedores de productos frescos, que son fundamentalmente gente de la zona, gente cercana de Aragón, que se acercan a nosotros un poco a ofrecernos el producto ecológico. En esta tienda, todo producto que tiene sello ecológico, si es de Aragón, entra. O sea, un productor que viene a vendernos un producto de Aragón, realmente ese producto va a entrar. Aparte de estos proveedores a nivel local, tenemos proveedores de otros lugares de España, que también se acercan a preguntarnos, a promover un poco su producto y a ofrecernos un producto ecológico. Cuanto más cercano sea, nosotros nos gusta más. Pero muchas veces en ecológico hay que buscar productos que están un poco más lejos para poder ampliar la oferta. A nosotros realmente en la tienda nos gusta trabajar más con productores solo ecológicos, que realmente tengan dentro de su ADN el optar por una agricultura diferenciada, por una producción sin agrotóxicos, por unas semillas ecológicas. Nos gusta más eso. Lo que pasa es que es cierto que la producción en este momento tiene que salir de donde sea, para que cuanta más oferta haya puedan bajar también algo los precios, y de esa manera los consumidores lo puedan encontrar como algo más interesante, más asequible y más natural, encontrarlo en cualquier parte de España. Y luego, aparte de los productores, tenemos los distribuidores, son distribuidores de marcas de productos, diferentes marcas, y en los distribuidores también intentamos siempre contar con empresas de Zaragoza, de Aragón, fundamentalmente, para que de alguna manera todo lo que hacemos en cuestión de producto ecológico, pues intentemos que quede también en la zona en la que estamos viviendo. La producción ecológica está creciendo. Eso parece que es lo que más se habla siempre cuando se dice, se habla de lo ecológico. Vamos en crecimiento, pero también vemos que muchas de las tiendas ecológicas pequeñas que había en Zaragoza, algunas no aguantan, algunas han ido cerrando. Nosotros, gracias a Dios, llevamos muchos años trabajando, pero notamos un problema con la introducción de muchos productos en las grandes superficies. No porque no estén, nos parece interesante, si promovemos lo ecológico, que lo ecológico esté en todas partes y de manera natural, pero sí que nos parece que muchas veces el precio, la facilidad de la compra, pues puede hacer que estas tiendas especializadas vayan perdiendo un poco de terreno. De todas formas, tenemos muy claro que por mucho que en una tienda, en una gran superficie haya algunos productos, cuando la gente quiere probar más, cuando la gente quiere conocer otros productos, quiere ver más variedad, va a tener que venir siempre a una tienda especializada. Y ahí estaremos nosotros intentando aguantar para que esa opción pueda llegar a la casa del cliente. ¡Gracias!